Si una sonrisa puede ser una estocada y atravesar ser en el corazón de la mañana Libérame del ángel, de tu sonrisa de tanto acierto, tanta certeza me deja sin aliento Si tu silencio hace estallar la música del cielo, si tanta altura puede desatar otro aguacerón Libérame del ángel, de tu silencio de tanto acierto, tanta certeza me deja sin aliento Si una mirada puede ser el filo de una vaga, si dos pupilas pueden derribar la madrugada Libérame del ángel, de tu mirada de tanto acierto, tanta certeza me deja sin aliento Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Libérame del ángel, de tu sonrisa de tu silencio, de tu mirada de tanto y tanto acierto Gracias.